saludos bueno por fin llegaron los mazos de starter de la nueva de la nueva edición de vts yo me he pedido personalmente de cada mazo menos del menos del mazo de nefando estreme de porque tengo ya un mazo de nefando y claro personalmente no me va bien esa baraja el contenido que trae para mí no es relevante pero de los demás si me viene muy bien por eso he pedido algunos mazos de esta nueva edición para principiantes porque son unas barajas excepcionales todas muy muy buena muy recomendable y aquel jugador que empiece yo les recomiendo que se compre 22 de lo que del mazo que le guste o dos de toreador o dos de timise o dos de la sombra o dos del del de nefando de tremere porque es una son unos mazos fantásticos de de desprecintar los y ponerte a jugar y ya está recomendado 100% y tiene un precio muy bueno salen unos 20 euros más o menos bien voy a en este primer vídeo voy a voy a hacer el unboxing de del mazo de toreador y bueno procedo a ello me parece este mazo muy bueno el nivel pinball tiene los embrances para mi gusto este es el mejor para mi gusto no es que los demás estén mal sino que para mi gusto este es el más chulo esto es un poco bueno en la caja y bueno viene su precinto podéis ver vampires, white wolf, black chantry y viene aquí con un abre fácil vamos a desprecintar y vamos a ver que lo conozca voy a intentar que se vea lo mejor posible bueno conchitas morales pues un par de conchitas muy bueno por seis con sus tres disciplinas han avanzado jonathan gursel fijaos que no tienen habilidades especiales los que estoy viendo saba justin chin cardenal de saba claus estos son tres botazos ahí muy buenas un par de ellos no tres claus le puse este no lo había visto tiene más uno sangrado contra matusalenes que controlan un toreador bueno y protea y celeridad se me ocurren combos con esta carta lonar monikin muy buena bien estos son los vampiros que trae el mazo empezamos con la biblioteca que trae de biblioteca bien arescal una carta fantástica una acción de monos y hilo ganado de pulp pues de esta traemos debe de haber cuatro tres y cuatro changos target que también debe de haber cuatro uno dos tres y cuatro con sanguíneo seis con sanguíneo perfecto crecheo casino muy buena de la yin perfecto dos de la yin un día de los muertos muy buena carta esta también y aquí viene el festival los embrances la clave de este mazo y por lo que para mi gusto lo hace tan excepcional pone esta carta en juego y se convierte en un vampiro de capacidad uno no único del mismo del del mismo clan y de la misma secta que el vampiro que ha actuado y debe de cazar vale muy bueno los embrances pues traemos nueve uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve embrances muy bueno aquí en chanquín este es el nuevo dibujo a ver si consigo que se ve medio bien muy bonito cuatro cinco seis en trancemen fantástica para robaleado ya sabéis lo que trae pues tres en trancemen genial foundation exhibit un jangri coyote unos cuantos kines majestis majestis que lleva cuatro majestis on the way cuatro on the way palas grandes perfect paragon una cartaza muy buena tres perfect paragon perfeccionista un par de ellos resiste al glass otra carta que a mi me encanta por cierto sigilo con celeridad presa maniobra o sea genial carta muy buena par de escalpetores telepathic mitigation que llevas cuatro una vez besel llevas cuatro besel un was muy bueno y aquí te dice dónde está el libro de reglas bien pues esto es lo que trae el mazo de libertad haré otro vídeo con con el unboxing del mazo de timice de den of of fiends y otro con el del mazo de la sombra parlamento de oseado y no os preocupéis que bueno que un colega mío se va a pedir los mazos de nefando y me va a dejar uno para haceros el unboxing y que lo veáis nada espero que os sea útil y que os haya gustado gracias a todos hasta el próximo vídeo chau